Parte del techo del aula de una escuela en la zona norte del país se vino abajo. Ya los padres en esta oportunidad decidieron clausular todo un pabellón porque hay riesgo de que otras aulas también se queden sin techo y obviamente de que se caiga sobre los estudiantes. Nuestro compañero Carlos Aquino está para informarnos al respecto. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. Esa, exactamente, tuvieron que clausurar las tres aulas de un pabellón de una humilde institución educativa ubicada en la compañía Panchito López de la colonia Andrés Barbero, distrito de San Pedro de Icuamandillú. La escuela básica 3987 San Isidro Labrador, donde asisten más de 80 alumnos. Estos niños ahora y con este clima que venimos soportando en esta zona del país están en la interperie. El frío que se vino les obligó prácticamente a hacer fogatas para mitigar de momento este frío y bueno, por las lluvias, continúan lluvias, lluvias, lluvias que se tienen en esta zona hace imposible que sigan dando clases porque los padres y el plantel docente, ante esta situación de la caída de una parte, el techo decidieron clausurar definitivamente y no exponer a los niños a que esto caiga, porque la estructura de esta institución educativa ya cumplió evidentemente su vida útil. Exigen a las autoridades departamentales, ya sea la municipalidad, la gobernación y otras instituciones que puedan construir un aula. Es más, hay un aula en construcción pero que quedó a media. Según los responsables, según los padres de familia, la municipalidad de San Pedro de Ecuador dejó a media esta construcción. Ahora decide directamente al Ministerio de Educación y Cultura que le provean, aunque sea un aula móvil, para que estos chicos puedan culminar el año escolar y que para el próximo se tenga la nueva construcción de aulas. Hablamos al respecto con Berlis Martínez y también con otra docente de esta institución educativa que nos explica más al respecto. Gracias. 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 La autoridad de escuelas La autoridad de escuelas La autoridad de escuelas